Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a platicar del proceso de elaboración de proyecto para una ampliación. Los rasgos generales son iguales en lo que viene siendo construcción desde cero y ampliación, pero sí tienen ciertas particularidades. El reto cuando es una ampliación y más como este caso que es es una casa habitada pues hay que tomar en cuenta entre muchas otras cosas pues que no se puede quedar sin servicio. Entonces ese es uno de los retos, pero bueno, les voy a platicar qué es lo que venimos a revisar antes de elaborar lo que es el anteproyecto. Nos acompañan los arquitectos Irán Rivera y Fernanda Hernández así como el Inge el ingeniero civil Adrián Carrera y pues yo mero y pues bueno aquí lo que lo que consiste este trabajo es en ampliar en la planta alta en un segundo nivel vamos a ampliar, vamos a a construir dos recámaras y pues básicamente se tomaron las medidas reales que si bien contábamos con un plano catastral este pues lo mejor es venir a tomar las medidas en sitio entonces se tomó lo que es posible lo que mide la loza se ubicaron para tener en el plano las instalaciones tanto del aire como del tinaco así como estas chimeneas todavía no entramos a la casa para ver de qué son pero pues es importante para su reubicación y tomarlas en cuenta verdad para que no se queden sin servicio muy probablemente es que sea de un calentón o de alguna secadora entonces eso es lo que vamos a checar en el interior de la casa también nos encontramos con este cubo de luz el cual es como un patio interior que muy probablemente el constructor de la primera planta lo dejó para que lo que viene siendo los baños y la cocina tuvieran ventilación e iluminación natural entonces pues aquí nos vamos a a topar con este reto que al momento de que vayamos nosotros a construir la planta alta pues no podemos dejar sin iluminación y ventilación los servicios de la planta baja entonces se pueden reubicar o respetar este cubo y considerarlo también en lo que va a ser la segunda planta es muy importante que en esta visita nos acompañen los arquitectos y el ingeniero para de la mano empezar a ver las soluciones que se le van a dar cada quien desde su muy profesional punto de vista checa cuestiones diferentes y pues ya ahora si que uniendo los dos puntos de vista pues se logra un proyecto eficiente eficaz que le sirva al cliente que no se vaya a encontrar posteriormente con detalles inclusive esta primer planta cuenta con un detalle si se fijan no tenemos pasillos de servicio estas casas tienen un frente de 6 metros actualmente el mínimo exigido por reglamento es de 7 metros y se debe dejar un pasillo de servicio para que el agua del patio el agua de lluvia que cae en el patio escurra entonces aquí podemos ver que pues estas casas no cumplen probablemente fueron construidas antes antes de que existieran estos reglamentos y aquí pues lo más seguro es que el agua de lluvia se se transmina se se infiltre pues en lo que es el terreno natural y pues bueno básicamente así es como comienza todo proyecto consideré importante platicarles platicarles que es lo que se hace y pues así a grandes rasgos como les comento a nosotros nos gusta realizar esta visita que nos acompañe un arquitecto porque ellos pues son los expertos en la cuestión de iluminación ventilación el acomodo ellos sabrán como en esta área ellos sabrán como como acomodar lo que el cliente nos está pidiendo las recámaras y los espacios que nos están pidiendo y de la mano de de las restricciones de reglamento pues sabrán sabrán donde acomodar por decir el baño y de igual forma a como aprovechar las instalaciones que ya están más que nada la del aire a lo mejor este este mismo ducto pues ocultarlo en algún clóset o ellos son los buenos en esa cuestión de los espacios y nosotros como ingenieros civiles pues vemos otros aspectos este básicamente se puede saber qué tipo de losa es de qué material está hecho si tenemos muros de carga aquí podemos ver que no tenemos lo que en otros videos les he mencionado que se le conoce como los castillos de la esperanza que es cuando en una construcción dejas dejas castillos sobrados precisamente porque se tiene la esperanza de construir a futuro miren aquí el vecino dejó uno ahí se ve entonces desde un punto de vista de ingeniero civil podemos apreciar eso que no se cuenta estamos viendo también la pendiente de la loza de esas dos aguas la mitad para el frente y esta mitad para allá bueno aquí nosotros vamos a ver de qué manera nivelamos porque pues el piso del segundo nivel tiene que quedar a nivel y con qué material con un material ligero pero resistente para no sobrecargar la loza existente entonces pues básicamente vemos también la manera en la que vamos a arrodicar el servicio de luz el servicio del agua de tal manera que durante el proceso de la construcción la planta baja no se quede sin ese servicio tenemos por acá